La charla de hoy que la he titulado Geometría en nuestros pies lo que trata es de ofrecer una visión matemática de los aspectos que podemos encontrarnos en la arquitectura urbana cuando miramos al suelo urbano cuando miramos baldosas hay muchas matemáticas ocultas en ellas y la primera pregunta que nos hacemos es qué tipo de baldosas podemos encontrar entonces en la charla hemos hecho un pequeño recorrido sobre los tipos de baldosas hemos hablado de polígonos regulares de polígonos irregulares incluso hemos hablado de baldosas que pueden tener formas curvas de hecho nos encontramos en el suelo de Bilbao con modelos de ellos hemos hablado también de la pequeña historia de la baldosa de Bilbao sus posibles variantes sus orígenes etcétera etcétera y como digo nos hemos encontrado con algunos problemas matemáticos algunos clásicos otros más modernos sobre el problema del embaldosado y problemas relacionados que tienen que ver con distribución de polígonos o distribución de figuras regulares a lo largo de una extensión hemos terminado incluso con algunos modelos actuales que se están utilizando simulando baldosas tridimensionales aunque en realidad lo que se utilizan son efectos ópticos que tratan de disuadir en algunos aspectos algunos 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 modelos que nos encontramos en la práctica